Capi, ¿por fin quieres ser un portero titular? Sí, profe Ok, enséñame tus habilidades, no me decepciones Muy bien, hijo, pásale a tus compañeros, yo creo que tienes todo lo necesario No, hijo, qué bárbaro, regresa hasta la banca Crack, yo sé que cuando se trata de ser portero nos enfocamos más en habilidades como el aprender a lanzarnos de forma espectacular o el cómo atajar esos balones de manera efectiva y algo que suelen descuidar muchísimo es el saque de volea, sus despejes del área Tal vez no se habían dado cuenta, pero una de las cosas que más suele hacer un arquero es justamente esta acción y es más, si lo haces de forma correcta y efectiva puedes incluso hasta generar una opción de gol Así que cracks, hoy les traigo un tutorial, una guía básica para aprender esta habilidad Sin más por agregar, empecemos Posición del área Es muy importante saber elegir en qué posición de nuestra área nos vamos a colocar para realizar este saque Ya sea que lo quieras muy a la izquierda, muy a la derecha Te recomiendo que selecciones una zona en la que te sientas bastante cómodo Esa zona en la que te vas a sentir muy bien para lanzarla hacia cualquier lugar Una vez que la hayas elegido, te sugiero que en todos tus entrenamientos te coloques siempre ahí y practiques constantemente los saques justamente en esa zona para que durante el partido, por más tensa que se encuentre la situación, la jugada a la hora de que quieras hacer un despeje o un saque de volea te coloques en tu zona favorita y psicológicamente te tranquilices más Tal vez sonará un poco absurdo, pero créeme que si lo intentas, te va a funcionar Actúa rápido, pero inteligentemente Muchas veces cuando realizamos alguna atajada, nosotros queremos hacer todo lo posible por darle ventaja a nuestro equipo Por ejemplo, realizar un rápido y fuerte contragolpe Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos? Cuando tenemos posición del balón, corremos a máxima velocidad para realizar un despeje y el error que solemos cometer aquí es que terminamos dando mal ese balón y en lugar de ayudar a nuestro equipo, inclusive lo terminamos perjudicando Lo ideal es que sí, salgas a velocidad, pero como te comentaba en el punto anterior Una vez que llegues a tu zona favorita, a tu zona donde te sientas más cómodo Date unos pequeños segundos para que sí, suceda esto, que te tranquilices, te calmes y créeme que después de esto, tu despeje tendrá muchísimas más posibilidades de que llegue justo a donde tú quieres No debemos olvidar que un despeje, un saque de volea es 100% de precisión y al hacerlo rápido y un poco alocado puede que tu precisión disminuya Así que mucho cuidado con ese detalle Técnica del cuerpo Como todos lo habrán visto en partidos profesionales, los porteros a la hora de realizar este tipo de saques se colocan como que de lado, como que en diagonal y ahora les explicaré por qué Primero que nada comenzaremos el cómo se debe de sujetar el balón Cuando somos principiantes solemos cometer el error de sujetarlo con ambas manos colocarlo de frente y darle el golpe al balón Tal vez muchos pensarán que esto es muy cómodo, tal vez sí, tal vez no, pero efectivo no lo es mucho amigos El segundo error es sostenerlo con la misma mano con la que vamos a hacer el disparo ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, yo que soy diestro, lo voy a sostener el balón con la mano derecha para hacer el disparo con mi pie derecho Ese sería el error Y si hacemos esto, nuestro disparo va a estar un poco limitado Ya que si le quieres dar con bastante potencia y fuerza lo recomendable aquí, lo ideal, sería sostener el balón pero con la mano contraria En este caso, como te comentaba, yo soy derecho, soy diestro el balón tendría que sostenerlo con mi mano izquierda Ejemplo para zurdo, si tú le pegas con la izquierda debes de sostenerlo con tu mano derecha Esto con el fin de que nuestra cadera tenga mayor rotación y nuestro pie tenga un mayor recorrido para darle mucha potencia al disparo Eso sí amigo, tal vez si tú ya te acostumbraste a realizarlo de la forma incorrecta como los ejemplos que te mencioné en un principio o tal vez de otra forma cuando lo quieras hacer de forma correcta, te va a costar un poco de trabajo Seguro te sentirás incómodo, pero no te preocupes, es totalmente normal Lo que te sugiero es que lo practiques constantemente y verás que cada vez se te va a hacer más fácil y más cómodo Golpeo de valor Si vamos a hacer un poderoso saque de volea lo que queremos hacer es darle ventaja a nuestros compañeros Así que lo que no debemos hacer es mandarles un balón elevado, bombeado No sé cómo le digan en tu ciudad crack, déjamelo aquí en los comentarios pero a lo que me refiero son aquellos pases que van demasiado alto y prácticamente caen de arriba hacia abajo Si ese balón llega recto o directo tendrá muchas posibilidades de que nuestro compañero la controle, la baje En cambio, si se la damos de la otra manera y el balón cae de arriba hacia abajo hay muchas más probabilidades de que se la compliquemos, se la pongamos más difícil a nuestro compañero e inclusive pueda perder el balón y la razón por la que estamos haciendo este tipo de despejes es para darles ventaja Así que por favor trata de evitar este tipo de disparos en los que les tienes que dar de abajo hacia arriba y como nosotros nos enfocaremos mejor en ese tipo de golpeo recto lo vamos a hacer con la técnica del tip anterior Así que cuando lo hagas, cuando te coloques de forma lateral, diagonal trata de que cuando sueltes ese balón con tu mano se eleve un poco, no demasiado recuerda, el balón siempre debe de ir controlado y golpealo justamente con la zona del empeine por la parte externa tipo tres dedos Verás que si lo haces de esta manera, el balón se va a elevar lo necesario de tal manera que a nuestro compañero le va a llegar de forma correcta Precisión Muchos dirán, oye Capi, todos los tips anteriores yo los aplico, los entreno a la perfección pero por alguna razón a mis compañeros nunca les cae donde yo quiero Pues cracks, la respuesta es que no siempre deben de apuntar exactamente hacia donde está su compañero Por ejemplo, si nosotros nos damos cuenta que el balón durante su viaje en el aire toma una curva de tal forma que termina cayendo hacia el lado izquierdo de nuestros compañeros durante el partido lo que vamos a hacer es apuntar tal vez ahora hacia un poco más hacia la derecha donde se encuentra nuestro compañero, donde se encuentra nuestro objetivo porque agregándole la curva y sabiendo que el balón va a tomar una especie ese movimiento que haga que caiga un poquito más a la izquierda apuntando a ese lugar a la derecha va a ser el lugar correcto Así que crack, ya te la sabes y prácticalo mucho Bueno cracks, arqueros, porterazos, espero les haya gustado muchísimo este video no olviden apoyarlo con su poderosísimo like si es que les gustaron estos tips y por supuesto dejar en los comentarios que les pareció este video y también si ustedes conocen algún otro tip que creen que me haya faltado o que creen que toda la comunidad aquí debemos de saberlo déjenlo aquí abajo también para que entre todos tengamos una sana retroalimentación No olviden seguirnos en todas las redes sociales que están apareciendo aquí debajo porque estamos subiendo video todos los días que no se deben de perder cracks están muy buenos, obviamente de fútbol Bueno amigos, yo soy Capi y nos estamos viendo en un próximo video